¿Listo? Ahí está. ¿Puedo irme ya? Gracias, muy amable. Voy a bajar el volumen por si acaso. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? No sé dónde ir. ¡Chicos! No sé dónde estoy yendo. Hay letras en las paredes, pero no puedo leerlas. No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. ¡Lion! ¡Lion!